Mírame a los ojos Ya no quiero que te compadezcas y hables bien de mi Mírame a los ojos, que mas pruebas quieres Si yo estoy llorando y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo me salen aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerta en vida Mi estrella ya está perdida Y todo nomás por ti Ay, 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 ay Y no le chillen, mija El que sigue Mírame a los ojos, que mas pruebas quieres Si yo estoy llorando y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo me salen aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerta en vida Mi estrella ya está perdida Y todo nomás por ti Mi estrella ya está perdida Si yo estoy llorando y sufriendo por ti Y no me dejan vivir Y no me dejan vivir Si yo estoy llorando y sufriendo por ti Gracias.